Deja decirte que te amo Que nunca había sentido algo igual Eres luz de unirme al amanecer Y motivo por la acción y ganarse Eres tú el aire al respirar Mi fortuna de saber lo que es amor Deja decirte palabras, palabras bonitas Y deja tocar con mis manos tu cara bonita Y deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja decirte palabras, palabras bonitas Y deja morderte los labios como una manzana Y deja morderte los labios como una manzana Y deja morderte los labios como una manzana Mi fortuna de saber lo que es amor Deja decirte palabras, palabras bonitas Y deja tocar con mis manos tu cara bonita Y deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja que nuestros labios como una manzana